La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia ratificó la orden de prisión en contra de Jorge Hugo Reyes Torres, esta vez por el delito de testaferrismo, delito por el que hubo una sentencia en septiembre del año 2008. La medida también afecta a José Racines, Kevin Torres, Víctor Berrú y los coroneles René Ojeda y Mario Montesinos. La decisión se toma pues los implicados facilitaron sus nombres para comprar bienes con dinero producto del narcotráfico, como informó la Corte a través de un comunicado. La providencia será ejecutada en tres días y ello implicaría la detención de los involucrados.